En ceremonia especial, el vicegobernador regional, Pavel H. Gutiérrez, juramentó al flamante presidente del Consejo Regional del Deporte, Eduardo Choque Vergara, en la sala de sesiones del Consejo Regional de Huancabelica. Durante su intervención, Lacho Gutiérrez sostuvo que articulará los esfuerzos con la autoridad electa para fomentar y revalorar las diferentes disciplinas deportivas en el ámbito regional, ya que la actividad física desempeña un rol importante en la formación de valores en niños y adolescentes. Si no es el presidente del Consejo Regional del Deporte, significa que el Consejo Regional del Deporte, como presidente, es la máxima autoridad en el tema deportivo dentro de las siete provincias. Asimismo, señaló que la actual gestión apostará en la formación de destacados deportistas. Brindaremos espacios, herramienta e infraestructura deportiva para que los deportistas destaquen en torneos regionales, nacionales e internacionales. De esta manera, impulsen a Huancabelica a la palestra nacional deportiva, precisó la autoridad regional. A su turno, Eduardo Choque Vergara indicó... Prioritariamente vamos a dignarnos en trabajar con la niñez y la juventud huancabelicana en nuestra provincia de Huancabelica, así como en toda la región, como hemos manifestado, reactivando ligas, reactivando clubes y prioritariamente en la práctica del deporte. Precisó el ex delantero del club deportivo Diablo Rojos de Huancabelica. Hay actividades que se van a hacer a mediano, corto y largo plazo, y a la espera de que nuestra primera autoridad, el licenciado Eduardo Álvarez Oré, como es parte de nuestro equipo, nos apoye en todo el cumplimiento de estas actividades. Cabe señalar que el destacado docente de educación física y reconocido deportista fue designado como presidente del Consejo Regional del Deporte de Huancabelica hasta marzo del año 2019, tras obtener un alto puntaje en la evaluación efectuada por el Instituto Peruano del Deporte.